No tengo que discutir con el chaval, ni tengo que decirle nada. Él sabe lo que pasa aquí, lo que pasa con el killer y ya está. Ya hemos burlado a dos asesinos, un rango 11 y un rango 6. No sé cuántas horas tiene. Lo hemos bailado por todo el mapa y no hemos rido del asesino. Ya está. Tengo que aprender a jugar yo, chicos. Nada más que añadir. Vale, chicos. Primera impresión del asesino, gente. ¿Vale? Tras lo que he jugado. En mi opinión, ya sabéis cómo funciona y todo eso. Ya sabéis que voy a hacer un vídeo, lo resubiré a YouTube. Nada, chicos. Quiero hacer este vídeo para aquellos que no conocen el asesino. ¿Vale? Este asesino, que ya sabéis cómo se llama, los mellizos. Antes de empezar a entrar en detalle de lo que falla y lo que no falla y lo que... Lo que pienso yo realmente es que tiene cosas muy buenas y cosas malas. En primer lugar, es un asesino súper, súper, súper bien diseñado estéticamente. Mecánicamente tiene un gran, gran potencial. ¿Vale? Y la verdad que promete. Promete, ¿vale? Promete mucho, mucho, mucho. Por otro lado, vamos a entrar con las cosas buenas. Antes de entrar con las cosas malas del asesino. ¿Vale? Así que, cosas buenas, en mi opinión, ¿vale? En mi punto de vista, literalmente. ¿Vale? He hecho aquí un pequeño guión para que todos podamos verlo detenidamente y podamos, bueno, opinar poquito a poco. ¿Vale? Cosas buenas. Pues, en primer lugar, gente, bodyblog en look. ¿Vale? Es una cosa que se utiliza bastante para frenar, obviamente, el look de la gente, ¿no? De los superientes. ¿Por qué es bueno hacer bodyblog? Porque hace que el asesino sea más útil a la hora de utilizar tanto a Charlotte como al killer mismo, ¿vale? Por ejemplo, os pongo una situación. Arricornáis a un superviviente en X sitio y no tiene dónde ir. Por ejemplo, pones a Charlotte en un lugar bastante estratégico y ya con su hermanito Víctor, pues, hace el trabajo. Incluso puedes hacer otro tipo de bodyblog y hacer otro engaño con él. Se puede hacer gracias a que a Víctor se puede cambiar bastante rápido. Así que me parece una cosa super buena lo de hacer bodyblog, ¿vale? Por otra parte, hablando de más cosas buenas, control de mapa. O sea, tiene un pedazo de control de mapa gracias a su... Bueno, a los dos personajes, literalmente. O sea, personalmente me parece que tiene un control de mapa muy bueno y que se le puede sacar bastante de aprovecho, ¿vale? Obviamente, señalar de estas cosas que pedazo de control del mapa, he puesto unas pequeñas notaciones. Gracias a la hermana y a Reina del Cuajo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, empieza la partida, estamos jugando en el mapa de Azeroth. Podemos situar, por ejemplo, podemos empezar la partida llevando a la hermana a una punta del mapa, como queramos, y llevar a Víctor a la otra zona, ¿vale? Y plantear un poco lo que viene siendo el juego con ellos dos. Luego, otra cosa buena que tiene el asesino es en sí Víctor, que es el instinto. Que hace que puedas localizar a gente muy fácil, gracias a situar, por ejemplo, esto quiero decir, por ejemplo, empiezas con Víctor, te vas a un lugar de, quieres patrullar, defender motores, y quieres localizar rápidamente a diferentes superventes, pues es una muy buena herramienta para poder localizarlo. Lo dejado al bichito detrás de un generador, y si se acercan, pues te está diciendo pim, pam, pum, pum, antes de que le pateen, ¿vale? Que es una cosa mala, pero bueno, lo hablaremos después. En ese sentido, pues, se puede situar detrás de un árbol, escondido, como herramienta de, joder, aquí vienen superventes, ¿sabes? Me parece una cosa muy buena. Y luego, y luego el Lugueras, ¿vale? El poder, realmente, de este bicho es el Lugueador a no poder. O sea, si no gustaba, realmente, si no gustaba, realmente, si no, o sea, si no gustaba Oni, porque era un puto esluguero, que le hicieron un pequeño cambio, o sea, un maldito, maldito cambio para contrarrestar un poquito eso, para que no esluguee tanto, este bicho, creo que va a ser bastante esluguero, ¿vale? Así que, tiene una cosa positiva. Es el Luguero y puede controlar bastante bien la partida. Vale. Hablado de esto, no sé lo que vosotros penséis, pero esto es mi punto de vista, mi primera impresión de las cosas buenas que he visto durante, bueno, el stream, ¿no? Así que, vamos a ir por la parte de cosas malas que yo he localizado y tienen muchas, entre errores, pero voy a contar lo que realmente está mal del asesino, lo que debe ser corregido, porque si no, se van a hacer unos chuleos, unas risas y nadie lo va a jugar, ¿vale? Así que, primer punto, que no te devuelva Víctor en toda la partida, ¿vale? Yo pienso que este punto, más que ayudar al killer, si los superenters no son tontos, te va a perjudicar, ¿vale? Te va a perjudicar, ¿por qué dirás? Porque te vas a transformar en un killer con poder a uno sin poder, prácticamente, para hacer una similitud, un trampero sin trampas, por la antaño. Ya sabéis que antaño, se le podían sabotear al trampero las trampas, estaba bastante colgando, ¿sabes? Pues lo mismo, si un superiente se queda con tu hermanito a cuestas, pues te puede inutilizar. ¿Qué pasa? Ese jugador tiene una cosa buena, que no puede reparar, no puede curar y no puede hacer nada. Puede saltar ventanas y puede tirar palets, ¿vale? Pero yo lo he puesto cosas malas del killer porque, más que ayuda, perjudica al asesino, ¿vale? Otro detalle del asesino que veo bastante bullying, que le hacen bastante bullying, ¿vale? Es lo de meterte en las taquillas. ¿Qué skill tiene, o sea, que te persiga Víctor y estás bastante limitado actualmente, que un superiente se meta en la taquilla a casa y no puede hacerle nada, ¿sabes? Obviamente, como hay gente que dice en el chat, tengo que mejorar para que esos superientes, pues, obviamente, no me hagan eso, ¿vale? Tengo que mejorar yo, gente. O sea, no tienen que corregir eso, los desarrolladores. Tengo que mejorarlo yo. Porque si no mejoro yo, pues, soy una patata. ¿Vale? Otro gran fallo que tiene este asesino, chat, ¿vale? Tercer punto. Vamos a ir explicando un poquito mis primeras impresiones del killer, gente. Y poco más. Agacharte tras tirar un palet para contrarrestar a Víctor, ¿vale? Esto es, no sé si será un bug, pero voy a contar lo que pasa, lo que sucede con esto, ¿vale? Cuando controlamos a Víctor, cuando encontramos un superiente y no está en loop, ¿vale? Si justamente tira el palet y te agachas detrás del palet, sabe lo que va a pasar. O sea, da igual que tú saltes bien, pero lo vas a dollear. ¿Qué pasa una vez que tú saltas? No sé si es un bug o lo que sea, ¿vale? Pero si haces eso superiente, traspasas, te queda expuesto a que te pegue una patada y te vas para tu casa. Yo pienso que esto no debería ser así, ¿vale? Yo lo veo bastante, vuelvo a repetir, bullying al asesino, ¿vale? Y pongo aquí una anotación bastante importante. Te quedarás bastante inútil tras saltar un palet ya que no das al superiente y te mandaría a casa, ¿vale? Una anotación bastante importante. Luego, otro punto, cosa mala del killer, es dar a un superiente full de vida con Víctor. Yo pienso que mecánicamente está interesante porque la finalidad de esto es dejar a ese superiente inútil durante unos segundos. Pero la recompensa, como yo tengo aquí apuntado, gente, es bastante escasa. ¿Merece esta recompensa o merece que tenga otra cosa? ¿Me entendéis, no? No sé si podría poner esto como cosa mala del killer como cosa buena. Porque en determinados momentos puede ser bastante bueno. Porque vuelvo al tema del luguero, ¿vale? Pensad que tengo dos enlugueados y ya tengo uno encima con Víctor. Ese jugador probablemente esté muerto. ¿Por qué? Porque directamente se tiene que quitar a Víctor de encima porque no puede rescatar, no puede curar, ni nada. Así que puede ser arma de doble filo. Puede ser cosa buena, puede ser cosa mala. ¿Vale? Ahí lo dejo. Colisión de Víctor. Al igual que el señor deterioró, Víctor también le pasa eso, ¿vale? Víctor tiene una colisión malísima. Ya he visto en la partida anterior del monte de gromo. Tenía al suplente pegado y se ha chocado con mi hermana, ¿vale? No tiene sentido. No tiene sentido porque beneficio ninguno. Te chocas, mala colisión, te mandas para tu casa y pierdes mucho tiempo, ¿vale? Una cosa que los desarrolladores deberían revisar y corregir. Al igual que hicieron, obviamente, con deterioro, ¿vale? Fallar una embestida con Víctor y que te penalices tanto para tu casa, ¿vale? Dar con la embestida es súper difícil, obviamente, ¿vale? Es súper difícil. No es fácil, no te lo dan en blanco botella, ¿sabes? O sea, explico este punto porque es bastante curioso. La movilidad que tiene, o sea, un superviviente haciendo quiebros, con mando, te puedes quiebrar muy fácil. Y además, el manejo de la cámara es súper, súper difícil. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Y si fallas, te vas para tu casa. Una cosa bastante mala. No sé cómo lo harán, pero esto es muy importante porque pierdes mucho fuelle el poder. Pierde mucho, mucho fuelle el poder. ¿Vale? Más cositas, gente. En determinados loops, dar con Víctor es imposible. Punto bastante importante que me ha pasado durante las partidas con ella. Si el superviviente es listo, obviamente. Porque hay supervivientes listos y hay supervivientes tontillos. He doblado. Explico, ¿vale? Aquí pongo una serie de puntos. Yo creo que este punto es muy importante, ya que la carga de Víctor de salto es lenta. O sea, la carga del poder es muy lenta. Tiene addon para mejorar esto. Por otro lado, te lo pegan incluso en un árbol. O, no sé, una piedra o un bidón. ¿Vale? Pienso que deberían poner quizás... Yo pienso, mi forma de pensar es... O sea, lo que yo haría para corregir esto es darle más capacidad. O sea, la carga que sea mucho más rápido quizás. No lo sé. Darle más movilidad. No lo sé. Quitarle algo de penalización en la carga. O sea, cuando tú cargas con Víctor. Te mueves lento. Te mueves muy lento. Te mueves muy lento. Y cuando la tienes sostenida. Te mueves también lento. Quítale quizás esa penalización. Para que no te hagan ese bullying en el subprendente, ¿sabes? No sé. Dar una vuelta en un loop. Mientras teniendo palets y ventanas. Para evitar un bichito que te sigue, ¿sabes? No tiene sentido. Es un puto bullying que le hacen al asesino. ¿Por qué? Pues está mal hecho. Está mal hecho y punto. No hay más. Así que este, en mi opinión. Resumiendo este punto. Pues intentar hacerle algo para que no sea tan, tan. Que no sea. Que no le vaya tan, tan mal en los loops cortos. Incluso, bueno. El largo se hace bastante potente. Pero lo que quiero decir. Pues simple estructura de un arbolito. Una piedrecita. ¿Sabes? O sea, sufre mucho, mucho, mucho. No sé cómo lo harán, ¿vale? Realmente para corregir este detalle. O como queráis verlo, ¿vale? Más cositas. La penalización de volver a la hermana es muy bestia. Explico este punto, ¿vale? Porque es otro que yo pienso que tiene malo este asesino. Es que el control de Víctor, que lo hemos dicho, es brutal, ¿vale? O sea, brutal. ¿Por qué? Porque cuando tomamos control de Víctor es súper rápido. Me encanta. Me encanta. Pero cuando tomamos el control de la hermana. No sé por qué tiene que tener tanta penalización. Tan, tan bestia. O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo. O sea, literalmente, bájamela. Si son siete, ocho, nueve o diez segundos, bájamela más o menos a, no sé, a cuatro, quizás. Cuatro segundos. Yo creo que es un tiempo de cooldown bastante bueno para darle al superiente tiempo de respuesta. Mi opinión. Porque los asesinos, por norma general, todos los asesinos están entrando con cooldown y fatiga, como queráis llamarlo, de cuatro segundos. La fatiga de la enfermera la han nerfeado y la fatiga es mucho más amplia. No sé si llega a tres o cuatro segundos, pero la fatiga ronda entre tres, cuatro segundos. Y cuanto, bueno, el segundo UTP creo que es la fatiga de tres segundos, si no me equivoco. Corregidme si lo sabéis, pero creo que ronda por ahí. Y la fatiga del deterioro también es bastante grande. ¿Se puede potenciar con addon? Por supuesto. El stun de legión, igual, cuatro segundos. Se puede mejorar ese, se puede reducir el stun con addons, también. Pero esto, o sea, el stun de cambiarte de cuerpo de Víctor a la hermana es muy grande. Creo que podría mejorar muchísimo si lo dejan cuatro en tres segunditos. No creo que esté roto haciendo eso, ¿vale? Y, bueno, eh... Otro último punto, mi punto de vista como cosa mala del asesino que yo pienso que tiene. Cuando tumbas a alguien con Víctor y tienes que ir a cogerlo para colgarlo. Lo veo una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. ¿Qué conlleva esto? O sea, este punto, ¿qué conlleva? Lleva a la parte buena o parte mala, depende, ¿no? Ser un killer totalmente es luguero. Y para aquellos que no sepan lo que es el luguero, en el término de dejarlo en el suelo, ¿vale? Dejarlo como gusanito. Yo, para mí, esto es un detalle bastante malo que tenga el asesino. O sea, que tomes, por ejemplo, control de Charlotte, de la hermana grande. Y que, por ejemplo, veas a un superiente. Tomas el control ahora mismo de Víctor. O sea, vayas al quinto pino, encuentras un superiente herido. Y si quieres colgarlo, tienes que ir a Charlotte, donde está, donde lo has tumbado, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo te tiras para ir a cogerlo, tío? Mecánicamente, tienes que hacerme algo para que sea factible, rentable, de ir a cogerte, tío. Haz algo, no sé, o sea, no tengo la idea, yo, mágica, no tengo la receta. Me parece súper absurdo. Si quieres los desarrolladores que sea un kill del juguero, pues la gente lo dejará en el suelo. Se podrán un build de cervatillo para controlar un poquito más el juguero y poco más. Y la gente yo pienso y creo que no quieren jugarlo así. O sea, porque es súper aburrido. O sea, te coges al bichito, empieza el lugar y ya está. Y no guardias a nadie. Por ese sentido, yo creo que más que una ventaja esto de dejar en el suelo, es una desventaja muy mala para el asesino, ¿vale? Así que nada, chicos, este es mi punto de vista, mis primeras impresiones. En general, muy buen, vuelvo a repetir, muy buen concepto. Muy buena mecánica de killer, pero tiene muchos bugs. Hay que constar que es la PTV. Y probablemente confío que este killer va a dar mucho que hablar cuando salga oficialmente. Así que nada, ¿qué pensáis, chavales? Yo creo que no me dejó ningún punto. O sea, lo hemos visto en partida. Lo hemos visto todo. O sea, creo que está todo dicho, tío. Me gustaría mucho, mucho, mucho que saliese este killer. O sea, bien y balanceado, o sea, divertido, me parece. Pero con los bugs que tiene este bicho es ahora mismo infumable. O sea, no es divertido ni jugarlo, la verdad. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido, Nacho, tío. Muchas, muchas gracias, chicos. De verdad, muchas, muchas gracias. Así que nada, por aquí acaba el día de hoy. No, 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 no.